¿Qué es la ruta de la seda? Si uno estudia lo que pasó en el pasado, va más o menos poder predecir y adaptarlo a lo que pueda ocurrir en el futuro. Por eso es que creo que es importante que entendamos la ruta de la seda, tal como era, tal como es y tal como va a ser. Si uno no entiende lo que está pasando a nivel mundial, en un mundo cada vez más interrelacionado a nivel comercial y cada vez más interconectado a nivel de comunicaciones, no vamos a ser capaces de entender dónde están las oportunidades y los riesgos para ustedes como personas, para ustedes como empresa y para Paraguay como país. Como profesor de marketing internacional, soy un apasionado de la ruta de la seda porque es la ruta comercial internacional más antigua y emblemática del mundo. Y además no es una ruta, es un conjunto de rutas que unían el este civilizado, básicamente China, con el occidente civilizado, en alguna época el Imperio Romano. Nosotros somos el producto y la consecuencia de que la ruta de la seda se hubiera cortado por un elemento militar. Marco es la persona que puso a la ruta de la seda al mundo. ¿Por qué es importante Marco? Marco se los decía ayer a los chicos en uno de los colegios. Marco era el hijo de una familia rica. Vivía rodeado de sedas porque su papá y su tío se rompían los cuernos trayendo seda. Marco, a los 17 años, sus padres le dijeron, deja de hacerte el vago, vente a ver lo que cuesta ganarse un peso y te vienes con nosotros a China. Y a los 17 años se lo llevaron en un viaje que duró apenas 24 años. Al emprendedor le gusta aceptar desafíos. El emprendedor básicamente es un tipo que apuesta. El emprendedor además busca un valor superior. Yo apuesto a riesgo y quiero beneficio y está bien que sea así. Pero además el emprendedor impulsa la innovación y crea valor. Y además el emprendedor, por definición, tiene que ser un tipo flexible, con mente abierta y tiene que ser internacional. El mundo pasó de tener un péndulo basado en un libre comercio a el otro extremo donde el Estado empezó a estar de rodar. Mi vecino no es un socio con el cual pueda comerciar, sino un potencial enemigo del que tengo que desconfiar, del cual tengo que defenderme o al cual tengo que atacar porque no hay mejor defensa que un buen ataque. Traten de ser como Marco Polos, que abran su cabeza y que sean internacionales, que impulsen la innovación y desarrollen conocimientos, aceptando riesgos y desafíos. Y como yo soy capitalista, y además de capitalista lo que soy es, lo único anti que soy en mi vida, soy anticomunista. Eso es lo único anti que soy. Y antivoca también. Entonces digo, tienen que crear valor, pero cuidado, tienen que crear valor para ustedes y también para las comunidades en las que están. Gracias por ver el video.